Me voy al móvil, Andy, volvemos a la realidad cordobesa, comienzan las asambleas programadas en la municipalidad. Barrio Observatorio de La Prida y Paraguay, en este momento está por comenzar la asamblea informativa por parte de las autoridades de SUEMA, aquí lo tengo a Rubén Danieles justamente, van a estar las áreas operativas, hablamos de higiene urbana, hablamos del área de automotores, del área también del umbrado público, entre otras, por lo menos 6, 7 que han llegado hasta aquí y sus trabajadores. Entonces, ¿en qué consiste esta asamblea informativa, Daniel? Es una asamblea precisamente informativa y evaluativa de la situación que vamos teniendo en el correr del tiempo. Lo que estamos reafirmando es la convicción de resistir a como dé lugar el avance del ente, si es que se da. Sabemos que no está en funcionamiento todavía, pero es evidente lo del Departamento Ejecutivo de su decisión. Así que estamos tomando todas las precauciones que hagan falta para tomar las medidas gremiales y legales que creamos correspondientes para defender nuestras fuentes de trabajo. Hoy asamblea de 10 a 12, el miércoles habrá otra en el mismo horario y el viernes lo mismo. El miércoles vamos al CPC del centro para reunirnos con los compañeros de los CPC y el viernes ya es con los compañeros de las áreas de ambiente. ¿Se avanzó en algo con respecto a los descuentos que ustedes estaban solicitando que finalmente no se apliquen o que en todo caso se pueda resarcir de alguna u otra manera? Hay una versión de que ellos habrían dado la orden de restituir lo que hicieron indebidamente en el ministerio, que serían los descuentos. Eso no sabemos si parte o totalmente, sabemos que hay una orden, pero eso sería ya para restituir su relación con el ministerio. Acá nosotros, ese tema, quiero que quede claro, desde el punto de vista, digamos, económico, lo que hay en descuentos, sí, nunca nos interesó bastante, podía haber sido media hora de un compañero, lo mismo vamos a pedir que se corrigiera el incumplimiento, el indebido incumplimiento, porque si no, no se puede seguir la tratativa en el ministerio, que son una de las reglas de juego que quedaron claras desde el inicio. Pero bueno, dicen que han dado la orden, eso eliminaría uno de los obstáculos. Hay que sentarse a ver si no hay otros obstáculos, por ejemplo, estas reglamentaciones que no sabemos a dónde apuntan. Bien, con respecto a la reglamentación, ¿han podido incidir en algo respecto a los pedidos? No, en absoluto. La semana pasada usted nos decía que no tenían novedad al respecto, que ni siquiera pudieron hablar sobre ese sitio. No, no es que pudimos, si hubiésemos querido sí, pero no quisimos, porque al haber incumplimiento no queríamos avanzar. Pero ya que me nombra los decretos reglamentarios, yo los invito a que lo lean. Es un reconocimiento de parte de que todas las críticas eran acertadas. Lamentablemente, partiendo desde el, por ejemplo, vamos a lo que le interesa al intendente. En el segundo, ustedes podrán apreciar que hay un intento como desesperado del intendente de recuperar facultades que le son propias, que ya se lo habían dicho varios constitucionalistas, que eran indelegables según la carta orgánica y que los concejales se habían excedido en sacarle esa función. Lo que yo no tengo ninguna duda, que no sé cómo van a hacer, pero ese decreto, si bien él firma recuperar sus funciones, lo que lo dispone es una ordenancia, que es una instancia formal superior a un decreto. En una palabra, para mí creo que él no lo está recuperando. ¿Ustedes creen que en el aspecto legal están incumpliendo desde el municipio? Sí, sí. En respecto al ministerio, seguro. Y que las cosas que están escribiendo esas, como pongámosle un caso que le interesa también, nos interesa mucho a nosotros, internamente, que son los temas que se dieron, por ejemplo, la vastísima amplitud ya demostrada por propio y extraño, que es el único ente en el país que tiene tanta facultad. Cuando se le criticaba decir que podía ir, que podía hacer desde un canal de televisión hasta apretar servicios de educación, no sé si vio uno de los decretos reglamentarios, ellos intentan por decreto decir, no, salud y educación está afuera. O sea, ahora, es primero una prueba de que efectivamente, si ellos los escriben, es porque están conscientes de que las críticas que se les hacían eran ciertas, pero lo importante acá es advertir que vos no podés por decreto cambiar lo que dice una ordenanza. Van a tener que cambiar la ordenanza si quieren que eso sea verdaderamente como ellos dicen que pretende. Gracias, Daniel. No, gracias a usted por la oportunidad. Bien, comienza entonces en breve a dar toda esta asamblea con los trabajadores que están esperando justamente por el discurso y la información que tiene aquí Daniel para brindarles. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ahí está. Comienzan los conflictos. Esta es una sucesión de asambleas que obviamente van a resentir, no de la manera que hemos estado acostumbrados, pero van a resentir los servicios en algunos sectores de la ciudad. Van a ser cinco o seis visitas que va a hacer Daniele a distintos lugares por el tema del ente. Lunes, miércoles y viernes. Por otro lado, ya el intendente ha reglamentado el ente y está dándole marcha y ya ha anunciado las primeras obras que va a hacer el ente, es decir, que son dos discusiones paralelas. Por un lado reclaman una cosa y por otro lado el intendente va para adelante con las obras que va a realizar el ente. Por caso, lo primero es el tema de la recolección de residuos y después ha anunciado, como lo habíamos anticipado acá en este programa, el tema del nudo vial de la Plaza España. Así que lo veremos. Bueno, muy bien. Once con cuatro. A ver, cronograma de asambleas para que estén al tanto todo el mundo. Ahí está. Asambleas en protesta por la creación del ente autárquico. Desde las 10, afectado a áreas operativas. El miércoles 27, CPC Mercado Norte. Y el viernes 29, Palacio 6 de Julio.